De lunes a viernes, inicia tu día con lo último en noticias de Bolivia y el mundo en Hola País. Continúa el conflicto por parte de los estudiantes en la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno. Acaba de registrarse un accidente, un vehículo que cae en un canal de drenaje. Lunes a viernes, 11.30 a.m., hora este, 8.30 a.m., hora pacífico. En Canal Sur, somos Latinoamérica.